Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y diréis, bueno, a ver, ¿qué nos traes Manuel? ¿Qué nos traes? Pues estaba pensando en una genialidad, el poeta reacciona a poesías y diréis, ¿por qué ese título? Bueno, porque aparte de ser, comillas, atractivo, pero se me ocurrió mientras estaba volviendo de, básicamente, de las prácticas de cocina. Estaría bien que después de justamente terminar Travis Beyond the Light, la cual está totalmente completita, también os recomiendo que leáis Kixarwe, The Dimension of Darkness, y Misty Power, ¿vale? Todo es un poco, ¿vale? Está bien decir ciertas veces cosas que has hecho tú por ti mismo. Has perdido ciertamente un tiempo en hacerlo para que la gente lo lea, ¿vale? O sea, por favor, no os pido mucho, ¿vale? No os pido casi nunca nada, pero esto he perdido casi tres meses en hacerlo, casi, o más. O sea, Travis Beyond the Light y las otras casi, he estado casi un año y pico o más creándolo para que me guste a mí, pero también tenga una muy buena historia, muy buenos personajes. Yo creo que desde mi punto de vista y voy a hacer una saga, o sea, voy a hacer un libro, voy a hacerlo en persa, no solo voy a hacerlo en verso, y voy a hacerlo tanto en español como en inglés, y me gustaría, me gustaría que lo vayáis, es porque me ha costado mucho y me ha encantado la historia que he estado haciendo yo mismo, tanto así que lo voy a hacer en prosa, no solo en verso, va a estar en prosa, y va a tener muchos detalles, muchísimos más detalles que en el verso, me lo estoy curando muchísimo, me está encantando, os lo juro, o sea, estoy ilusionado, muy ilusionado, pero no, estamos hablando de eso, vamos a reaccionar tanto a historias de poesía de Wattpad, como de básicamente, tanto en español como supuestamente en inglés, vale, he buscado poetry, vamos a ver qué nos encontramos, vale, esto está en el primero, este está en el primero, letras empapadas de cariño, vale, palabras teñidas de ansiedad, bueno, empezamos a ir, todos los derechos reservados, bueno, a ver qué nos encontramos, que algo me, por favor, que me salve, vamos a reaccionar, no sé si dejaron en la descripción, o no, vamos a dejar créditos, porque no vamos a ser malas personas, vamos a intentar dejar créditos, vamos a ser buenas personas, esto es encoña, vale, o sea, no pretendo, básicamente, ofender absolutamente a nadie, voy a ser cínico, vale, aquí empieza en inglés, bueno, he buscado en español, poesía, y lo primero que me viene es en inglés, pasamos bien, sí, para la traducción, bueno, vamos a leer lo primero en inglés, y que porque ni siquiera está en mayúscula esto, pero bueno, yo estoy triste, y estoy triste, y tired, y lonely, y ugly, y single, y full, y stressed out, y innocent, y demandant, y trying so fucking hard to see the fuck out, y happy, y depressed, y quiet, y lonely, y funny, y boring, y ignorant, y still ignorant, y si titula, Elvis Presley, ah, supongo que es una canción, o que se va a ser una canción, una de dos tiene que ser, pero como no soy bastante entendido de Elvis Presley, o sea, conozco muy pocas canciones, pero puede ser que ciertamente se haya sentido inspirado, o inspirada en Elvis Presley, es posible, eh, yo aquí lanzando hipótesis, hipotéticas, hipoteticizadas, se dice, está triste, está cansada, está sola, y es, y fea, y solitaria, o sola, o y tonta, y estresada, y inocente, y demandada, y intentando, básicamente, todo lo posible, para, básicamente, no estar, eh, explotada, básicamente, que pone aquí Blanc, tratando todas mis pinches fuerza, pinche pendejo, se nota, que es totalmente, de allí, no es de España, eso, desde luego, pero bueno, eso no es ningún problema, sin tener eso, una interpretación, pero, básicamente, está intentando, todo lo posible, para no estar jodida, pinche, está, y feliz, y depresiva, y callada, y ruidosa, y divertida, y aburrida, e ignorada, y sigue ignorada, and I still, y sigo siendo ignorada, bueno, sí, I still ignore, y esto, y esto, es la poesía, admito, que me pasa más en español, depende, de lo que quieras expresar, cosas que en español, se pueden, porque tenemos más sinónimos, pero en inglés, hay más verbos, así que depende, de lo que quieras hacer, por ejemplo, en una de mis poesías, En la número 11 En la número 11 Cuando digo un plan The prophecy was clear from the beginning Y bueno, digo When magic unfolds, it will destroy the universe Unfolds Unfolds Realmente lo traduje como desarrollar Pero es que unfolds es como un plan Desdoblar When magic unfolds, it will destroy the universe ¿Vale? Es como que Lo despliegas Cuando la magia se despliega ¿Pero qué significa despliegar? Claro, aquí la lógica que utilice Es que la profecía era clara desde el principio Cuando la magia se desarrolla Destruirá el universo Pero realmente no es nada claro La profecía literalmente Si me he votado a mí mismo La profecía realmente no es nada clara Pero al mismo tiempo es clara La magia cuando se desarrolla Destruirá el universo Es muy clara Pero es muy interpretativa Esa es la cosa En inglés hay cosas que puedes Marginada diría yo En plan eso de Fea El single es más bien solitario y marginado Sí, sí Vamos con la siguiente Ponche de frutas Bueno No sé por qué lo pone en minúsculas Eso es lo que no lo sé Elecciones personales No me voy a meter I'm like my teacher I'm like him a lot I think he's cute And I wonder Every day Does he like me too O sea básicamente en plan Que me gusta mi profesor Me gusta mucho Pienso que es Mono Pienso que es Guapo Pienso que es Cookie Pienso que es Cute Cute Es cute O sea hay formas de expresarlo Y me pregunto Todos los días A él le gusto yo también Básicamente Y dice Oli Dios que cringe Me ha dado esto Tenía 13 años Entonces Por que lo publicas Si te da vergüenza Los maestros grandes Pueden ser Babosos Así que Vale Ok Es chica Totalmente chica Esto es obvio Que es chica ¿Cómo pronuncias esto? Esto es más difícil Que lo de Kixarwe Kixarwe O Dimension Por cierto Curiosidad Curiosidad Cosa Kixarwe En plan Iba a llamarlo Garwe O sea La pronunciación Iba a ser Garwe Estaba pensando En si llamarlo Garwe O Kixarwe Pero Me decidí En Kixarwe Hace un poco Digo La G La G La La G De gato Kix Kix Kixarwe Es muy difícil Pronunciarlo ¿Creéis? A lo mejor No es tan difícil Como el nombre De Swisha Eso es complicado Me lo dijo Bitoko Vamos a ir Liendo Pokémon Y no sé Poche de frutas ¿Por qué? También no me pregunten No sé No sé El titular My youth Is yours Es que fíjate He buscado Poesía Y bien Me viene en inglés Busco Poetry Y mirar En Poetry Soltar Las Amarras Cosas de Taylor Swift Sofía Inside of me Bueno Poetry Lake Poemas de No No tiene por qué Ser malo Ser algo romántico Está bien Yo he escrito Poesías románticas Literalmente Mar de abrazos Una poesía mía En español De las primeras Que hice De El poder De las fantasías La recopilación Una de ellas Era Mar de abrazos Y eso Básicamente Lo hice Por Porque sí Por experimentar Cosas nuevas Está bien Pero no es Mi mejor Poesía No No Pienso así Pero está Bastante bien Y No tiene por qué Ser malas La cosa Es que Serán And so fucking Try Of being Ignored Otra vez Que está cansada De ser Ignorada Tiene un problema Con la autoestima O Soy yo No estoy diciendo De psicólogo Pero No soy psicólogo Siquiera Estoy tan Putamente cansada De siempre Estar a hablar Tan suave De que las personas Me oigan Que se queden Pasmadas De que me digan Que Pero no No sé Que Quieren Que Haga Que Describe Que Se Escriba No sé Qué Hacer Pero estoy Harta A veces Prefiero Y esto Es poesía Y esto Es poesía ¿Dónde Están Los párrafos? ¿Dónde Están Los versos? ¿Dónde Están La expresión En su máximo Soplendón? Aquí no hay poesía Yo no veo Que poesía Mucho es lo de Elvis Presley Y ni siquiera Bueno Sí Vamos a decir Que sí Que es poesía Ciertamente poesía Pero Le ponche de frutas Sí Pero Este Y esto Bosca Right here Right now I wanna cry I wanna cry so hard I wanna cry so hard That my neighbors Are gonna listen I wanna cry Cause Cause I Don't know What to do Anymore I'm tired Otra vez I'm exhausted And no one Seems to be Understanding I'm only Seventeen Seventeen Fucking years old And I already Feel tired And stressed At the night I feel like I'm gonna be A completely Dishatious In life And always Say to myself Go With The flow It's Easy to say It But To do It It's The hard Part I just Don't Fucking Know What the Fuck I'm Going To do I Just Waiting For The best I Know That We Humans We Are Not Here Only To Study And Work We Are Here To Live Fully Fully And Right Now I Don't Feel Like It Yeah I Have Dreams And I Have Decisions Already Made But That Doesn't Mean I'm Completely And Irreliable Ready To For Everything I'm Just I'm Worried And Dreamy And I Think I Just Gonna Lay Down Here For A Second Bye Más 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 Que Poesía Diría Que Es Una Reflexión Una Reflexión Sobre Ese Misma Y Podría Hacerlo Poesía En Blonde Incluso Que No Hace Falta Que Rime Si Quiera Pero Literalmente Esto Es Una Reflexión Sobre Una Misma Como Que Se Está Escribiendo A Misma Y Ni Siquiera Tiene Que Ver Con El Título Que Escribe Es Algo Que Me Molesta Mucho En Título Uno Esto Que Tiene Que Necesita Tomar Pozca Para Esto Porque Yo No Lo Entiendo Y Bueno La traducción Si Que Quiere Llorar Que Quiere Llorar Tan Fuerte Que Básicamente Los Vecinos Escuchen Que Básicamente Quiere Llorar Porque Básicamente No Sabe Que Hacer Con Su Vida Básicamente Está Cansada Está Exhausta No Parece Que Nadie Lo Entiende Tiene 17 Años Está La Puñete La Adolescencia Porque Que Son Todas Adolescentes Literalmente Que No Tienen Ni Atención Tienen Mucha Falta De Atención Y Es Su Primer Problema Tienen Necesitas Ser Al Psicólogo Hija Cariño Te Necesitas Ve Al Psicólogo Estás Si estás Tan Cansada De la Vida Con Solo Teniendo 17 Años Ni Siquiera Estás Trabajando No has Trabajado Seguramente En Tu Vida Si Estás Cansada De Esto No Quiero Imaginar Cuando Vayas A Tener Que Trabajar Pagar La Hipoteca Pagar Las Cosas La Casa La Comida Bueno Bueno Te Queda Rato Hija Mía Te Empezamos Catarses Este va a ser un video largo Que lo viese Esto va a ser un video largo Catarses Intención suicida Allá donde vayas La gente comenta Esto no me transmite Absolutamente Nada Tengo curiosidad Por A donde vayas El que A donde A donde vayas El que La atención suicida Que a donde vayas Está en la atención suicida Supongo que es eso Bueno Esto es Ligeramente ingenioso El título La verdad Las cosas como son El vértigo muere Si es contigo No afogo mi mirada No puede prender Lo que ya es ceniza Solo quedan restos De la más grandiosa hazaña Que lograste sobre mi Que me miraras Pensándolo bien Quizá la hazaña fue mía Recuerdo como quien Recuerda al asesino De un ser querido Tus pupilas Bueno Bien Azules en su día Esos ojos claros Que me impedían Saber en que día Ya encontraba Ya Que a su lado La noche Era imposible Pero ahora Solo las veo negras Los veo negros Lo veo todo negro Y no No os he seguido Pero casi He perdido la luz No la vista Está Estás No es Mala Es buena Está bien No voy a volar Está bien Está bien No está mal Le falta ciertas cosas Algo Le falta algo Pero bueno Vamos a decir Que le doy un Seis Ahí respando Me encuentro mal Creo que estoy enfermo Me preguntan Y yo les respondo No me pasa nada Eso es mi problema La habitación Ya me ha aborrecido Más que yo A mi teléfono móvil Y eso dice mucho Tengo muchísimos Maldonados Pero se me paró Pensar O sea Ya es la única Que está conmigo Siempre Por eso Me gusta estar con ella Estar conmigo Aprendamos primero A estar con nosotros Antes de estar con los demás Sigo enfermo Pero ni el sueño Me va a hacer Guardar cama Defensión sobre soledad Bueno Él mismo lo ha dicho Es una reflexión Quiero que sepas Que nunca te he querido Quiero que sepas Que miento más De lo que hago El amor Eso No me lo jures Hijo Te creo Quiero que sepas Que hago el amor Con palabras Bueno Pero no has dicho Que mientes Más que haces El amor Así que Se contradice Quiero que sepas Que sigo a todas horas Sobre todo En mi mente Sí Bueno Eso lo hacemos Todos suscriptores Quiero que sepas Lo entiendo Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Todo el agua Que contiene mi cuerpo Cabe en cada una De tus lágrimas Quiero que sepas Si lloras Si lloras Muero Si sonríes Vivo Quiero que sepas Que si Existe Si existo Si no No Así de siempre Bueno Es Ingenioso Menos Esta es un poco Más rara Leemos esta Y vamos al siguiente Perdemos el tiempo Ligiendo la ropa Que nos vamos a poner Por la mañana Ya que lo más bonito Del mundo Es decir A persona Que amamos La piel Un espacio Aquí falta Nos viste Tal y como somos Todo Bueno Todo el espacio Y como soy Te veo sentimientos Más cerca de mí Eso es bueno Muy bueno Tenéis que separar Una cosa No es lo mismo Prosa Que verso Esto es prosa Esto no es verso Esto es prosa Esto Esto es verso ¿Vale? Es la diferencia Espero que ya sepáis diferencial Vamos con lo siguiente No está mal Está mejor que la anterior Al menos Le doy un Drive Bueno Empezamos bien Y desearé que tengas un buen viaje No lloraré Pero sé bien Que yo intenté quererte Bueno Aquí es una Esta es una cita Todos comienzan con citas Otra cita De la misma persona Otra vez Bueno Venga Pues no Otra cita Otra cita Otra cita Otra cita Pero a ver ¿Cuántas citas tienes? Fija ¿De todas Son de otras personas? Entonces Estás robando arte Hija mía Lo siento ¿Cómo estás Tienes que mirar Cuando yo En la arena Mía Vete a la mierda Vamos con lo siguiente Y entre tanta gente Mira Ah no Este es suyo Vale Ok No son citas Vale Y entre tanta gente Miremos Cruzadas Miradas Que transmiten Tanto Sin siquiera Una palabra No sé ¿Cuál es la casualidad? Se lo fuiste Se nota que la otra Eran citas Se nota que era Y esto No sé Son todas iguales Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos Que la poesía? ¿Por qué siempre Tenemos que pensar Que la poesía Es así? ¿Por qué la poesía No puede ser Cosas como Esperad Vamos con las españolas Yo también Hago poesías Claro que sí Vais a ver Poesías De amor Una poesía De amor Que es la Marte de abrazos Tanto Te ven Pienes que Hago cosas De amor Porque Venga Haces Slings Mirando tus ojos Cuando me despierto Tú piensas Si le toca Y rozas nuestros cuerpos Mi corazón palpita Y saca un latido Es un sentimiento Cada vez que estoy contigo No sé expresar Lo que pienso Y remo Por cada sonrisa tuya Me enloquece Y me enamoran Tus labios Mi alma se retuerce Simplemente No sé Cómo acercarme A tu celueta Por cada vez Que me adelanto Un paso El corazón Me pesa Expreso este arte De poder besar Tu aliento Cada movimiento Tuyo Se remarca En el suelo Y cuando Estabas solo Es que hacía frío Mis caricias Tuyas Lo resuelven Además de tu cariño Me siento Como en un tío vivo Mi boca Que no muda Hace que mi cuerpo Vaya a un mar Para que fluya Estar con Teo En ese momento Es lo mejor Que me ha pasado Nunca Porque los dioses Crearon algo Tenemoso Que son fiel Las musas Que reluzca Cada cosa Que haces Con empeño Mis flores No son suficientes Comparados Con tus besos Me deseo Y fluyo En este tiempo Con improvisación Ya que no hay Nada más bonito Que sentir tu amor Y esto es una poesía Literalmente Totalmente Improvisada Literalmente Totalmente Improvisada Y no dura Literalmente Ni un minuto O sea Bueno Dura Poquísimo Y es Y a mi Me parece Muy bonita Literalmente Expresa El amor Total Absolutamente Y no he tenido Novia Pero es que Lo expresa Con total Rotundidad Y a mi Está bien Porque es que Rima Rima Despierto Cuerpo Sentimiento Pienso Y además Es que tiene Rimas Incluso A veces Sin querer Con tuya Y nunca Fluya Musa Todas esas Cosas Muchas veces Las pienso Y luego Las releo Y digo O sea Se rima O esto Con esto Y Y Y Y también Que hago Cosas como Cariño Y me siento Como en un tío Vivo O sea ¿Cómo te sientes En un tío Vivo? Pues bien Alegre Dices Digo tantas Cosas En esta poesía Que te sientes Positoralmente En un mar De abrazos Y es así Como lo titula En un mar De abrazos Porque es El sentimiento Que sentía En esos momentos De como un titulo Esto Blan Algo Blan Muchas cosas Muchos sentimientos Es como un mar Blan ¿De qué? De abrazos Porque te sientes Abrazado De todo Básicamente El mar O sea Básicamente Es un título Y ya está Y también tengo Cosas Reflexiones Reflexiones Incluso Dolorosas De estoy deprimido No quiero salir De la cama Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Porque lo escribí Y estando un poco Deprimido Estoy deprimido No quiero salir De mi cama En cuanto En forma fetal Lloro por las mañanas En mi cuerpo Hay heridas Espinas Que me dañan Y me rascan Quiero morir Porque no siento nada Ya no siento dolor Gracias a todo el horror Cada día Tengo que salir Y sufro de sudor Me señalan Y me apregunto Ya es temor Porque no puedo salir Y en mi pecho Sufro un ardor Y me vallera Las dudas Me enferman Rojo Se río Que va por mis venas Corto el dolor Con lo que sé El libro Con toda aquella tosina Que me envenena Aquí hablo del suicidio Cada día es peor Cada vez tiene más hambre Un día estuve triste Y encontré un mapa Lo recogí Hacía más Que pedir algo de carne Y da igual Cuando le dé No le satisface Quiere más Y voy a la cocina Carne roja Se gasta Pues en su comida Corto lo que sea Con un cuchillo Sigue comiendo Quedo Y quedo más Tranquilo Quedo cada vez más tranquilo Que vacío Siendo como un hastío Pesado corazón Que sangra Ese es mi destino Que desafío Correr hasta la meta Prefiero quedarme Y quedarme donde estoy Pues tengo miedo Seguir adelante Eso es una mierda Me obligan a rendirme Pues no valen mis sueños Tienes el suelo Ahí es donde pertenezco De una casa ¿Qué es eso? Yo nací en el vertedero Lo quiero Y aunque entre por aquella puerta Me echan afuera No quiere saber de mis problemas Me asusta la gente nueva Es aquella Que me miente No me entiende Ni mentira Soy un excelente Sin preferente Y referente Mis dilemas No son importantes Mejor que lo quemen Y que me dejen de ignorante Que arte figuras Secretos de una catedral Conoces ir a astrillos Para linchar Atar con cuerdas A pensamientos Que no son de mi pesar ¿Qué más da? A quemar la caza de brujas Acaba de empezar No hay más No hay resentimiento Que miedo Un ser que debe ser Violento, ciego Es aquel que no quiere verlo ¿Qué más da? Que sufra Ya no me molesto Corazón negro Mío está podrido Está oxidado Como el hierro Más queda reducido Me han quitado de todo Y no me queda nada De lo que he sido Queda de Enjarado conmigo mismo En este alimento críptico Y estas poesías Literalmente Esta por cierto La hice en rap Buscadlo Está muy chorro Muy chorra Pero es muy bonito También grande Y son literalmente Tres minutos Bueno Son casi cuatro minutos Porque son Es en un rap Y es bastante largo Y este es positivo Si tengo Tanto positivos Como negativos Como reflexiones Es como Escritos que también He hecho Y yo sé Que es lo que se siente Al hacer poesía Quieres expresar Todo lo que tienes En la cabeza Pues exprésalo De una manera En la que te sientas Bien Luego no No te quedes Con eso encima O sea Si te tienes que alargar No te temas alargar Exprésalo Todo en ese papel Todo lo que quieres decir Yo por ejemplo Esta es muy larga Porque quería expresar Muchas cosas Llega una tempestad Para descubrir la verdad Siendo una necesidad De volver a tocar el mar Llega lejos Y navegar A pesar de dificultad De viajar Siente calidad Con intensidad Aquí analizando Es que Llega Esa una tempestad Llega Llega Algo malo Para descubrir La verdad Siendo una necesidad De volver a tocar el mar Siendo una necesidad De De que De volver a tocar el mar De que En plan De que quiero Pero no puedo Esa cual Llega lejos Y navegar O sea Quiero llegar lejos Y navegar A pesar de que Es difícil De viajar Sin tranquilidad Con intensidad O sea Que Si es difícil Que si No es tranquilo Y con intensidad Da igual En Y luego Claro Aquí es el estribillo En un barco Navegando Y tirando Hacia el claro Que es Va seguiendo el cielo Cuando está Claro Tirándose Claro En un barco Porque me siento En un barco O sea Va seguiendo el mareado En un barco Normalmente la gente Está mareada Navegando Y tirando Hacia Algo bonito Intentándolo En un estado muerto Y casi yo no aguanto O sea Estoy casi muerto Casi me quedo En un áfago O sea Y me ahogo Y la profundidad del mar Es tan vasta Como el cosmos Porque Digo que A veces El abismo Lo ves Tan profundo Cuando estás Muy cerca Del abismo Estás tan Metido En la mierda Que Estás Ahí Parado Básicamente Y dice Por otro lado Remo Como hace Cuando encuentre Tierra Lleva Unieva Lleva unieva Da igual Lo que sea Yo sigo Cera delante No importa Cuanto tiempo Me queda Porque si frenas No habrá fuerzas Para subir Las escaleras Y esto lo pongo Entre comillas Porque si frenas En esos momentos Va a intentar Alguien A detenerte Y esa es la cosa De que si frenas No habrá fuerzas Para seguir subiendo Tienes que seguir Y seguir Da igual Lo que te digan Esa es La cosa Una nueva era Toco la puerta Y resuelvo el acetijo Aunque me vaya mal Salgo de este laberinto Esto hablo de que Si estás en un laberinto Da igual Salgo Salgo Y resuelvo Toco la puerta Y resuelvo el acetijo En plan Abres la puerta Ya está Toco la puerta Y resuelvo el acetijo Aunque me vaya mal Salgo de este laberinto Tan complejos A uno de los cunos Que son como jeroglíficos Para mi complejos Es mi desafío Los cuales nunca dimito Y si no lo resuelvo Lo buscaré en los libros Son mi conocimiento Son como mi sentidos Son mi fuerte vital Ya que me encantan Los mitos Y los recito En esta misa Tan tranquilo Como un río O sea Aquí no hay prisa Pero no hay pausa Pero Si me enfadas Cuidado Ya se oye la corriente Es como Grande Cuidado No me enfades Que La corriente A veces te lleva Te arrastra Y como dice Dicho Cuidado Con quien te metes Soy tan enigmático Y tan raro Como el éter Esto es una referencia Al éter Esos días Que decían Que era una esencia Básicamente Pues eso te quedes raro Y enigmático Que si bebés tanto de frasco Te causas la muerte Esto es porque Primaba Básicamente Por ende En estos papeles Hay que tomar nota Apunta con cuidado A la gente A la gente Peligrosa Plante Que si te cuentas Con alguien Apúntale en la death note Es roba Que mete mucho En la mano En tu vida Muchas veces Y te vigila Está todo el rato Detrás de ti Aquí ya se encuentro Que se vende Esta pequeña travesía Una niebla Salía por la puerta De una grita Llena En la vida Con lo de enodora Tuvería En plan De que De que algo Hay un gatón cerrado Aquí huele a gatón cerrado ¿No se ha sucedido alguna vez? Podrida Como tu vida Cuando insultas Disfruta lo que te quede Ya que no tienes cura Y esto básicamente Esa gente Que te insulta Sin tú Haberle hecho nada Y luego Si les insultas A ellos Se hacen Porque me insultas Por favor Yo no te he hecho nada Cuando ellos Pueden insultarte Meterse contigo Todo lo que quieran Yo también Hago estas poesías Por cierto Las dejo en la descripción También Por si la queréis leer Es muy completa Es muy bonita Y aquí meto Muchísimas referencias Ojalá hacer una poesía Igual Así Es perfecta 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 Porque habla Muchísimas cosas Y al final Es que la Moraleja Es que no hay moraleja Y la moraleja Es básicamente Que no hay moraleja Esto Es la hostia Es la travesía De un viajero Y es mi travesía Cuanto mi travesía ¿Quién es el viajero? Soy yo Y ahí llega una travesada Para descubrir la verdad Si hay una necesidad Yo De volver a tocar el mar Y luego Más la realidad De la fantasía Son como Señores Llena con tristeza Y alegría Antes Señores Movería todo el viento Para percibir el sentimiento Y contar esta travesía De un viajero De que Tengo que mover todo Para percibir Mis sentimientos Para poder contar Esta travesía Que es Mía Porque para mí Era difícil Expresarlo Todo Yo he hecho esto Muchas veces Muchas Muchas veces La expresión En todo su esplendor De ¿Qué es lo que tengo De la cabeza? Explotarlo Literalmente A veces Vamos con las cingras Que supuestamente Están En poetry Pero bueno Aquí seguramente Me encuentro en español ¿Ves? Español ¿Por qué Ponéis Las etiquetas En Inglés Cuando está en español? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime ¿Por qué Esto está en español? Y esto seguramente También Está en español Sí ¿Por qué Está en inglés? No lo sé Y las cosas Que están en español Están en inglés Decirme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué He hecho mal? No hay nada Aquí Son Todas Y cada una De ellas No Me han transmitido Nada Y lo digo Totalmente En serio Lo han tenido Adulto Y pone una Exisme De Sucumidurilla Fe Las cosas Hablan por sí solas Yo solo cuento Esto Yo solo digo Esto Las poesías Se cuentan Por sí solas Y aquí Va a ponerme Fanfarrón Comparemos Por favor Mis poesías Con las suyas A mí Lo siento Siento ser egoísta Siento ser egoísta Por mi parte A lo mejor Me estoy Llevando Demasiado Por Las cosas ¿Vale? Pero Mil veces Billones De veces Mejores Las mías Tanto en español Como en inglés Que las que encuentro Las que he encontrado Sinceramente No A mí no me transmiten Mucho Alguna que otra Ni alguna cosa Que otra Pero De las tantas Que he leído Las primeras O sea Podría coger Alguna al azar Y no encontraría Absolutamente Nada No me transmiten Nada La poesía Es transmitir Lo que tienes En la cabeza Meter lo inverso No en prosa ¿Vale? No en prosa Hacer una diferencia Leer Que no sabéis leer No se han leído Nada en su vida Y publican cosas En Wattpad Claro que sí Ya paso Publicar un libro A no espera Que seguramente Alguno La haya podido Realizar Mientras que yo Me quedo aquí Con 498 Visualizaciones Tócate los cojones Tócate los cojones En fin Eso es todo Espero que os haya gustado Se me inventó Justamente el día de hoy Y voy a editar Un poco esto No mucho Pero voy a editar Y lo publico Y a tomar por culo Acabamos Una santa y bellita vez Espero que os haya gustado En serio Quiero decir Que a lo mejor Si a alguno Le ha ofendido Que se joda Que por lo menos Lo dejo en la descripción Para que no veáis Que no soy tan malo Y eso sí Seguidme En Wattpad Que esto Por favor Esto lo hago Estoy haciendo gratis Todas las poesías Que esto Está haciendo Y tiene mucho más Curre Que todas estas Que seguramente Algunos de ellos Encima cobran Por literalmente Hacer tres líneas Y eso es llamarlo Poesía Cuidado Agárrate de la silla Amigo Que rima En fin Nos vemos